Giros de viento, o bien, ráfagas de pequeños corpúsculos acerados hacia la muerte, desviaron nuestro destino. Somos, desde hace dos años, extranjeros a todo. Iremos perdiendo con el paso de los días la calidez de nuestra mirada, aquel calor ardiente en nuestros ojos cuando vivíamos en una tierra cuyos olores en plena primavera olían el color de nuestro cuerpo. Éramos, antes de la catástrofe, antes del estallido en mil fragmentos, personas normales, médicos, amantes de la libertad, escritores, amantes de la libertad, en fin. En general, éramos sórdidos amantes de la libertad, señoras y señores, madres e hijos de familia, y teníamos un porvenir asegurado. Un poco de locura nos decíamos, a nadie le hace mal, y nos encerrábamos en grandes alcobas solitarias para decirnos que la locura era contagiosa, y nos reíamos, y buscábamos el sol entre las piernas de nuestras mujeres, y éramos felices. Y mientras éramos felices, nos dimos cuenta de que buscar el sol era para encontrarse empecinadamente con la noche. Amar el sol era también amar la terquedad de su dialéctica, aparecer y desaparecer. Encuentros luminosos para después sumergirse cada vez más profundamente en el vacío de la noche. Alguna ausencia inesperada, algún cuerpo pudriéndose repentinamente bajo el sol, marcaban el paso de los años. De decepción en decepción, nos fueron enseñando que nada teníamos. ¿Para qué hablar? Entonces nos decían. ¿Para qué pedir? Y nos fueron encerrando en nuestro propio cuerpo. Y en nuestro propio cuerpo fueron marcando a fuego sus tablas de la ley. Y sujetados por la increíble ilusión de no morir, casi nos matan. Un fuerte y helado silbido nocturno para siempre. Una incuestionable noche sin fin. Una detención brusca y mortal, insostenible para nuestro cuerpo, en manos donde habíamos entregado nuestra vida para no morir. Ser esclavos, quedaba claro, no era suficiente. Y entonces fue el temblor, un temblor cósmico, más allá de nuestra razón, más allá de nuestra locura, más allá de todas las palabras pronunciadas. Y sin saber qué hacer, temblorosos entre los escombros, nos tocó zarpar. Y zarpar fue estallarle mil fragmentos de oro líquido por el mundo. Y zarpar fue no poder volver nunca al mismo sitio, no poder volver nunca al mismo tiempo. Si algo buscamos, buscamos todo lo que nos falta. No sólo el inconsciente, no sólo los tibios perfumes de nuestra infancia, no sólo el aleteo fugaz de un deseo prohibido. Queremos tener entre nosotros toda nuestra vida. Un cuerpo hecho a los avatares de los destinos. Una palabra más cerca de la sangre que de las palabras. Entre nosotros queremos tener, como la flor azteca creciendo en el desierto, como una incierta luz en plena oscuridad, algunos versos inolvidables. Sabemos, sin embargo, que vivir siempre es un proyecto delirante. Todo está bien y todo está mal. La mujer, el hombre, debate su ser entre las pocas palabras que conoce. Una especie de pequeña oración en medio del tubulto. Un pequeño dios a punto de morir contra la inmensidad de las partículas atómicas creciendo por doquier. El sangrante búfalo de plata a punto de extinguirse. Última manada de luz al borde del fusilamiento. Al borde propio de pronunciar sus primeras palabras. Estamos. Fuimos lo que muere del hombre. La soledad. Y un resumen es también un pacto con alguien. Una conciliación de la letra con la política. Yo es cero. No tiene explicación. No se puede reducir a nada que termine. Tampoco al universo. Candado de apertura. Yo es cero. Es puesta en escena de lo que recién comienza. Estamos en la época del temblor. El que habla tiene una prenda. El que escribe es un solitario. Estamos en una edad donde lo verdadero se confunde con la acción. El resto, por ahora, debemos saberlo. Psicoterapias para las almas inexpertas. Para los que aún, sin quererlo, y como soportando una desgracia, sostienen la ideología dominante. La gran ideología. La que viene impresa en las proteínas de la leche. Y acción, querrá decir entonces, transformación radiante. En cuanto al psicoanálisis, al marxismo, a la poesía, decimos que son solo instrumentos de conocimiento. Entre nosotros, no es preciso que se salve nadie. Los fusiles, las religiones, la pobreza, son patrimonio de una dialéctica asesina. Donde lo que se legaliza es la esclavitud y la pena de muerte. Y un amor, codificado en el terreno de la fidelidad y la seguridad, hablan claramente de los efectos sobre el hombre de una dialéctica que no acepta, ni aún en sus transformaciones, la existencia de más de dos términos. Donde uno tiene el don y el otro el deseo. Una teoría construida por indígenas frente al descubrimiento de la posibilidad especular. Una religión construida sobre el miedo a la muerte, da como resultado una sociedad esclavista. Donde el goce tiene que ver siempre con la muerte. Porque el deseo lo tiene el que no sabe. El que no tiene. El que no duda. En fin, el deseo lo tiene un perfecto idiota. Condenado a muerte. Donde el saber tiene que ver con el poder. Ya que el que puede, por poder, no desea y sabe. Como vemos, una teoría del dolor en todas direcciones. Nos oponemos a todo. La nada también queda cuestionada. De las drogas, aceptamos todavía algunos de sus usos médicos. En general, las drogas prometen una resolución por vías más rápidas que las habituales. Y si bien es cierto que lo habitual no tiene por qué ser modelo de vida, también es cierto que no se conoce ninguna droga que haya solucionado el problema del tiempo. Decimos que cualquier droga, también el alcohol, cuando trata de ser más que una escaramuza del saber, se esteriliza. Se pudre, exactamente igual que la mujer amada en nuestros brazos. La necrofilia queda prohibida en todos los casos. Y de la sexualidad actual, pensamos que está organizada sobre los pilares de la oferta y la demanda. Heterosexualidad y homosexualidad son claramente formas de una dialéctica donde lo femenino y lo masculino, en última instancia, dos organizaciones sindicales, rigen el destino de la humanidad. El amor, como vemos, no existe. Por ahora, existen las reivindicaciones. Al hombre, a la mujer, aún no le ocurre nada. Hoy, cumplo 38 años. Y al cumplir 38 años, lo único que veo, claramente, es cómo la gente se mata por doquier. Tomar una posición, desde hace unos siglos a esta parte, es decidir a quién se va a matar. O bien, si uno es un simple ciudadano, decidir en manos de quién se va a morir. Un mundo perverso, insisto, donde todo tiene que ver con la muerte. Por ahora no quiero tomar ninguna decisión. Matar o morir, dos formas de vida que tampoco me interesan. 38 años. Y pongo nuevamente mi vida en cuestión. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es vivir? ¿Y si así voy por la vida? Sintiendo que no quiero ser un borracho, que no quiero ser un drogadicto, y no quiero ser científico, y no quiero ser un poeta. Y hombre y mujer me parecen demasiado poco para el hombre. Y las familias monogámicas me dan asco. Y los maricas, también. Defender, en general, no defiendo a nadie. La religión se hunde entre cuantiosas cifras. Las matemáticas desbordan su posibilidad de transformación de lo real. Con el paso de los años, serán un dogma. El sol se extingue. La energía atómica escapa a todos los controles. Hiroshima se olvida. Rusia retrocede. Y los famosos tigres de papel están a punto de comerse parte del arroz. La humanidad toma un rumbo desconcertante. Y eso me desborda. Querer quisiera llevarme bien con alguien. Y sin embargo, escribo, que el vaivén de la intersubjetividad es demasiado familiar para el gran mundo. Eso me parece. Prefiero confiar en mi fuerza de trabajo y sin embargo, mi escritura es sanguínea, vital, difícil de vender. La literatura no me interesa. Y la vida no sé bien qué es. A veces pienso, la vida todavía no ha comenzado. Ser una brisa, o bien ser una ráfaga, son por ahora las tan naturales ambiciones de cualquier pasión. El hombre se debate. Quiere ser y no puede. Puede y cuando puede ya no le interesa. Los ojos, la boca, el ano, un alma abierta, o bien un corazón cerrado, son todavía los límites de dicha imposibilidad. Agujeros demasiado pequeños para que el hombre caiga por ellos en el ser. Agujeros demasiado pequeños para que por ellos entre la humanidad en el hombre. Sangre y vergüenzas, leches marinas, pechos turbulentos para las bocas más sedientas, opulentos semen ascendiendo por las nacaradas paredes de tu celda, son todavía tan solo onomatopeyas de lo humano. Un intento, vano como otros, de capturar con el nombre lo nombrado. Mi tiempo no responde a ninguna cronología. Mi tiempo, más que transcurrir, estalla. Más que transcurrir lentamente mostrándole al pequeño hombrecito que la vida pasa, el tiempo es un invento de la crueldad del hombre contra sus propios sueños. Un límite preciso, la noche. Un comienzo seguro, la mañana. Como si el tiempo fuera una figura que puede dividirse, una forma posible y no vendavales y nieves oscuras, hambre y cólera, donde su existencia es siempre lo que fui. La realidad es solo lo que digo y el tiempo una manera de seguir creyendo que la realidad estaba allí, esperándome precisamente a mí desde ayer. la imaginería del hombre no tiene límites, su locura es infinita, es capaz de creer que los secretos se guardan en el corazón, es capaz de creer que la verdad es más de lo que es, instante en la producción de cualquier obra, de cualquier amor. Tiempo de locos ese tiempo donde ni yo existo, álgebra marina, álgebras y vientos del mar y pequeñas historias, pequeñas y misteriosas historias entre las que se oculta la cifra secreta de mi ser. Mientras escribo siempre me acosa la misma preocupación, escribir algo que se entienda. Me miro y se me nota. Soy exactamente una encrucijada, un tironeamiento visceral contra otro tironeamiento visceral. En la misma mirada dos odios, dos amores. En el mismo fuego dos llamaradas, dos cenizas. Cuando la sangre acontecía era contra la propia sangre tan roja una como otra turbulentas manos con un esfuerzo comparable a morir desarticulan el mecanismo. El número dos no existe, es siempre un desdoblamiento de la imagen. ¿Escribir es parte de la farsa o escribir es mi superioridad, mi hombría? Al borde del descuarticiamento un hombre debería gritar pidiendo socorro. Un hombre debería gritar pidiendo. Un hombre debería gritar. Un hombre debería. Un hombre. Y sin embargo, un hombre también es una caída estrepitosa, un amante de su propia masacre, un exquisito recuerdo de sus desgarramientos. una historia que se viene repitiendo desde siglos. Encuentros desesperados no tengo más. En general no tengo encuentros. Todo estalla. Todo es sublime. El cuerpo y la palabra así escritos son, debemos saberlo, bordes de una dialéctica. y en esa endemoniada lucha entre la existencia y la esencia siempre triunfa. La realidad, la verdad, el síntoma, hombres, mujeres, encaprichados en las famosas y viejas relaciones entre libres y esclavos. A mí me gustaría comenzar todo de cero. Frente a ese vacío, frente a esa imposibilidad, humos y barbarie. y una lenta tarde donde todo transcurra como si fuera poco, como si fuera lejano su transcurrir. Brisa marina, arcángel de la noche, toco su boca, perfume violencia entre las tinieblas, desencadeno en mi ser los ritos del amor. Vendimia seca, florezco entre tus jugos, entretejo mi vida entre tus helechos, ancla y mar, tus olores, tus peces abiertos y desordenados, ojo de bestia, vaca, vaca de soledad. A veces pienso que lo mejor es beberse salvajemente los néctares, a veces pienso que lo mejor es comerse salvajemente sus frutos. Tengo conmigo, lo sé, frutos y néctares para comerme y beberme salvajemente y sin embargo escribir siempre es una alegría para el corazón. Emerger de las sombras, emerger de las sombras del mar, canguro acuático, horas de una vida siempre desesperada y viva. Pequeñas palabras irán haciendo el mundo, tercos galopes irán cubriendo las distancias. Entre bellezas marinas rasgo tu piel, escenifico mi vida en los contornos de tu ritmo, te detecto imprecisa entre las leves hojas de papel, al viento, al tiempo, a la poesía, tenaz entre tus muertos, loca y viva, iridescente ojo molecular, llama de amor, la poesía, tenaz, álgebra purificadora, ardiente antiséptico contra los pequeños animalitos del bosque, nervio nocturno y luz, músculos y masacre, carnes, vendimias de la carne, la poesía, tenaz en el futuro contra lo que pueda oler a podrido, al viento, al tiempo, a la poesía, rosas ambarinas y también rosas de colores comunes y espinas de rosas sanguíneas y carnosas y también espinas salvajes de una perfumada rosa blanca como alguna vez ocurrió, antiguas y delicadas espinas del amor, corona de espinas enamoradas sobre la cabeza del pequeño niño dice lo todo, el poeta, fiel y empecinado corruptor del sentido, soldado de lo inevitable, sombra expectante sobre todo, el poeta, pequeño niño, no se sostiene sobre sus piernas, no sabe lo que quiere, es arrastrado por el afán social que pesa sobre él de denunciarlo todo y en cada denuncia, en cada encuentro con la verdad, es todos, vale decir, ninguno. Su ser, escandaloso y solitario a la vez, vaga sin saber, hilo de agua, tenue y vivaz entre las montañas, horadando las piedras, el poeta, una vejez y su vértigo, una juventud y su decadencia, siempre un punto fijo, una detención sublime para que el mundo gire por un instante enloquecido a su alrededor, el poeta añora la libertad, hay días en que quiere morir, el brutal encadenamiento solo le permite pequeños y por qué no decirlo, reglamentarios movimientos, entre la poesía, diosa indiscutible o bien serpiente única y capaz de ahogar mil páginas en un verso, metáfora ardiente de todo lo vivido y el límite que le impone lo social, sumergirse entre las máquinas y sus desperdicios, hombre de plástico, gobernantes perversos, niños asesinados a patadas antes de nacer, pequeños navíos de la alegría hundidas antes de zarpar y sumergirse en toda la inmundicia que transcorren las cloacas y también en los blancos hospitales, en los dormitorios mejor arreglados y en el lento transcurrir de las olas, en la serena tarde donde un crimen se hace pedazos contra el sol, en los baños, en los baños públicos donde el olor es lo que finalmente mata o bien en los baños de las iglesias donde la purificación cobra a sus víctimas y las inmundicias transcurren sobre todas las cosas humanas y el poeta transcurre sobre todas las inmundicias pequeño niño dice lo todo transcurre entre la mierda sublime de los grandes dioses o bien tenues cagaditas detrás de algún ave de paso lo social decíamos y el contenido arrasando de las formas y las formas deteniendo en su precisión en su perfecto mecanismo de relojería los gritos deformes del hombre meter en una jaula su propio corazón desesperado fijar como se fijan después de muertos los órganos podridos silenciar para siempre las inquietantes imprecisiones del amor el amor alegría y blasfemias pequeños dioses impotentes luchando vanamente contra demonios siempre invencibles cuando se trata del amor fuego y luz apocalípticos demonios de la sangre donde la palabra pierde su poderío demonios enloquecidos por el hambre devoran pequeños dioses preocupados en cuidar las formas y todo es estallido cuando la magia nos acompaña hasta los confines del miedo bajo el sol contra el sol o bien un sol saliendo de mi pecho o milticolores soles acuáticos y jóvenes y arrogantes soles precisamente a causa de esa juventud y un sol pequeño y fulgurante entre mis labios incendio luz fuego entre los fuegos vertiente incontenible de calor cien mil grados derritiendo a los pequeños dioses de la moral en mi cuerpo fríos metales caen heladas nocturnas detienen por un instante su filo mortal el silencio se parte y los espejos no pueden reflejar tanta luz desierto y sed y los últimos barrotes de la cárcel tu propia mirada ceden frente a lo que ya no se puede nombrar ha pasado el amor yo también soy un hombre dejo que el resto lo vaya produciendo una infinita conversación entre todos blancos y corpulentos caballos sobre verdes praderas corriendo alegremente casi sin darse cuenta contra el viento nunca un ser humano me hizo verdaderamente mal estoy agradecido estoy contento soy un perfecto idiota entre la espesa nube mis ideas ya no necesitan ni siquiera de mí